Presidenta, continuamos. Señor diputado, don Casimiro Curvelo. Curvelo, del grupo parlamentario mixto, sobre pago de las ayudas pendientes a los afectados de la vivienda abusada, dirigida también a la vicepresidenta. Señor Curvelo. Muchas gracias, presidenta. Señora consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, señoría. Curvelo, le paro el tiempo porque tiene que parárselo. Ya, por eso, por eso mismo le he parado el tiempo, para que usted pueda dedicarle la atención que merece, señor Curvelo, cuando quiera. Muchas gracias. La pregunta que le planteo, señora consejera, es muy clara, porque todos compartimos indudablemente que la vivienda es una preocupación de todos y especialmente para los jóvenes canarios que quieren emanciparse y que no pueden formar un hogar. No obstante, la hipoteca joven tiene una importancia capital para los tres grupos de viviendas posibles, de aquellas que se compran usadas, la vivienda usada, que es el objeto de la pregunta, y que dicho sea de paso, la pregunta tiene registro de entrada día 23. Me alegra enormemente que el día 28 ya se publique el anuncio correspondiente de la orden. Me alegra que sea así. También, con la misma fecha, este mes se publica para las viviendas de autoconstrucción y de nueva construcción. Por tanto, me alegra enormemente que eso sea así. Pero yo creo que el anuncio que se publica para las viviendas que en este momento existen en el archipiélago, viviendas usadas y que tienen derecho a la misma, son del orden de 1.970 y pico, que están pendientes del plan de viviendas del año 2009-2012, siete años después. Yo creo que es importante. Miren, los recursos que destina su consejería son de 350.000 euros. De las 2.000, prácticamente, solo se atenderían 60. Y me parece que es razonable que yo hoy le plantee que es conveniente incrementar esos recursos. Incrementar los recursos de una parte y de otra, como quiera que solo hay 10 días hábiles para poder solicitar el derecho que le asiste a la gente que lo pueda hacer, yo le pido que incremente los recursos y, además, que el plazo también lo pueda incrementar para cumplir los compromisos con este colectivo tan importante y que, lógicamente, usted conoce perfectamente porque se ha reunido con ellos y sabe que tiene un compromiso que hay que cumplir. Muchas gracias. Gracias, señor Cruz.